Y ahora nos vamos hasta Filipinas, donde los aficionados a la comida de la calle están listos para disfrutar de sabores de todo el mundo. Fideos picantes, fritos de Singapur, pollo asado con curry de Filipinas y tacos de pescado mexicanos. Los amantes de la comida en Filipinas han tenido la oportunidad de probar algunos de los mejores platillos de la mejor comida callejera en un festival en Manila. El Congreso de Comida Callejera del Mundo está celebrando su segundo año y ha traído a aproximadamente 100 mil visitantes. Tenemos los detalles. El festival anual celebra la comida callejera de todo el mundo y este año cuenta con 30 variedades de 13 países distintos. Los organizadores optaron por un terreno al aire libre que normalmente cede de conciertos importantes en Manila. Filipinas está a punto de convertirse en el nuevo tigre del mundo. Siempre es sabido que hay una gran herencia escondida en nuestras cocinas, en nuestras ollas y en nuestros walks. Y todo eso tiene el potencial de llegar a las calles con un tipo de mercado callejero o centro de vendedores de comida ambulantes. Así como probar comida de Filipinas, los visitantes pueden probar platos de Japón, India, China, Alemania, México, Estados Unidos y otros países. Complacido de tener por primera vez platillos alemanes tradicionales en el festival, el consultor culinario y ponente del festival, Ulf Tassilomwensch, quiere que los visitantes se diviertan con la comida. Esperamos que entiendan que el proceso de hacer Brad Bulls es bastante simple y podrán compartir conmigo mi misión. Mi misión es muy simple, que disfruten de mejores alimentos todos los días. Así de simple. El evento ha atraído a un estimado de 100.000 visitantes. Uno de ellos, Sler Santos, supo sobre el festival a través de la red social Instagram y se sintió muy complacido de haber ido. Es una experiencia muy linda, en especial para aquellos que gustan de cocinar y de comer. Así como probar nuevos platos, los visitantes también pueden saber más sobre la comida mediante charlas interactivas y conferencias en el diálogo sobre comida callejera del mundo. El Congreso de Comida Callejera del Mundo durará más tiempo que en años anteriores, del 31 de mayo al 4 de junio. CGTN, en español.